Estamos aquí para celebrar, conmemorar y que los jóvenes disfruten de la actividad en el marco del Día de la Juventud, Día de la Paz, Día del Amor, para que estos jóvenes aprovechen y conozcan los héroes, las actividades que se hacen en conmemoración en esos momentos. Además de la bailoterapia, tenemos una simultánea de ajedrez, para el que no quiera participar en la bailoterapia, que participe en la simultánea de ajedrez. También tenemos un reto al conocimiento, para que los alumnos entonces conmemoren, recuerden, remonoren y disfruten su Día de la Juventud. Me parece excelente que hayan hecho esto, ya que nos permite distraernos y salir un poco de lo que es la clase y todo eso. Y también desarrollar nuestras habilidades para jugar el ajedrez. Me gustó que tomaran esta iniciativa de jugar ajedrez, porque es un juego de inteligencia, y habilidad. Invito a mis compañeros para que se sumen a esta disciplina, a jugar ajedrez y a compartir.